Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a abordar la noticia que dio el actor que actualmente interpreta a el dios Thor, por supuesto Chris Hemsworth, de que se va a retirar de las películas un tiempo debido a un diagnóstico reciente que le acaban de dar y este es el alto riesgo que tiene para prestar Alzheimer. Esta enfermedad en la cual en el cerebro se empiezan a acumular una serie de proteínas tóxicas que dañan y matan las neuronas y con el paso del tiempo vemos como los pacientes de manera progresiva van perdiendo la memoria por el daño que reciben los núcleos, justamente que alojan la memoria en nuestro cerebro y por supuesto además de la memoria se van perdiendo también ciertas otras capacidades cognitivas hasta que los pacientes por supuesto pueden ya ser prácticamente incapaces de tener una vida independiente. Y específicamente hemos revisado ya en los videos previos de Alzheimer, que les dejo en la parte de arriba, que el Alzheimer hay dos versiones de la enfermedad, vamos a tener el Alzheimer temprano, una manera agresiva de la enfermedad de que pacientes menores a 65 años, usualmente entre 40 y 50, van a empezar con los mismos signos y síntomas que tienen los pacientes con Alzheimer clásico y por supuesto es mucho más agresiva y avanza mucho más rápido. Afortunadamente es relativamente extraño, es menos frecuente que el Alzheimer, digamosle normal, también considerado como Alzheimer tardío y este está generado por tres genes o proteínas que son extremadamente fuertes en incrementar el riesgo. Por supuesto ahí tenemos a la presenilina 1, la presenilina 2 y por supuesto al péptido precursor de amiloide. Entonces estos tres de nuevo son los que dan la enfermedad tardía. Lo que pasó en el caso del actor fue que cuando lo evaluaron los genes, específicamente los genes ApoE, y estos ApoE que tenemos tres en los seres humanos, el ApoE2, ApoE3 y ApoE4, siendo cada uno diferente en su riesgo de Alzheimer, ApoE2 disminuye el riesgo, ApoE3 no tiene ningún efecto sobre el riesgo de Alzheimer. Y el ApoE4 definitivamente incrementa el riesgo y mientras más copias tengas tú del gen, por supuesto mayor es el riesgo. Entonces por supuesto de cada gen en nuestro cuerpo tenemos dos versiones, la que nos dio papá y la que nos dio mamá. Entonces podemos tener un paciente que no tiene ninguna copia de ApoE4, esa es digamos la población general, es la versión más común y estos son el que tienen el riesgo más bajito. De ahí si tenemos un gen, una copia del gen ApoE4, entonces tenemos un riesgo incrementado de tener Alzheimer y por supuesto de tenerlo antes. Una persona que tiene un gen de esta proteína versus los que no tienen ninguna, tiene un riesgo dos a tres veces mayor de presentar Alzheimer y por supuesto de presentarlo más temprano. Mientras que una persona, como el caso del actor Chris Hemsworth, que tenga dos copias de ApoE4, se incrementa el riesgo de ocho a doce veces. Y por supuesto el haberse estudiado él, incluso ayudó para diagnosticar este gen en los papás, porque tanto el papá como la mamá tenían una copia del gen que por supuesto le pasaron a Chris. Y también por supuesto sus hermanos tendrán que ser estudiados, si es que así lo deciden, para determinar si ellos también tienen el gen y por supuesto entonces tienen un riesgo incrementado de presentar este tipo de demencia. Ahora, dicho esto, ¿por qué se tomó este tiempo si le va a dar más adelante o a lo mejor no le da? Especificamente se sabe que el Alzheimer es causado por la presencia de estos genes, pero también por muchos otros factores independientes, desde la dieta, la actividad física, la actividad mental que tiene una persona. Entonces, si nosotros tomamos ciertas medidas, podemos reducir de manera importante nuestro riesgo de padecer Alzheimer, incluso si tenemos este punto de mutaciones genéticas. Entonces, número uno, quiere protegerse y si ya sabe que su riesgo es mucho más alto, pues cómo puede hacer para maximizar estas estrategias protectoras de Alzheimer, que por supuesto también ya revisamos en el canal, les voy a dejar en la parte de arriba, justamente las principales estrategias que hay para prevenir la aparición y el avance de la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, es más evidente todavía, si él sabe que hay un riesgo de que en 20 años, 25 años, pierda completamente o pierda gran capacidad de su memoria, por supuesto quiere aprovechar este tiempo que tiene con su esposa, con sus hijos y el resto de su familia para vivirlos al máximo, estar con ellos, acompañarlos y demás. El actor no mencionó que fuera a dejar la actuación para siempre, sin embargo, definitivamente dijo que necesitaba un tiempo libre, por supuesto para asimilar esta noticia, que es una noticia muy dura, como te dicen que tienes un riesgo elevado de una enfermedad como una demencia, en particular el Alzheimer, y siempre resulta refrescante y necesario, además de procesar la noticia, reacomodar las prioridades en tu vida y por supuesto ver qué es lo que más te importa, qué es lo que necesitas. Por supuesto, especialmente una persona como Chris Hemsworth, que no tiene tanta necesidad, por lo que yo logro percibir de su persona, no tiene tanta necesidad de trabajar, digo es un actor, es muy conocido, sale en algunas de las películas más grandes en la historia de la humanidad, entonces por supuesto tiene la capacidad y la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Finalmente, me parece extremadamente valioso el hecho de que una persona tan conocida como Chris Hemsworth se abriera a mostrarle a las personas qué es lo que está pasando y que existe justamente estos factores de riesgo genéticos por enfermedad tan común como el Alzheimer. Siempre que una persona famosa sale a decir que tiene una enfermedad, esto por supuesto hace que sea mucho más conocida, de hecho encontrarán muchísimas noticias casi en todos lados acerca de Chris Hemsworth y este Alzheimer, y por supuesto también eso incentiva a las personas a enfocarse en esta enfermedad, buscar alternativas, educarse a los investigadores, desarrollar nuevos tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto es una gran tragedia para Chris Hemsworth, gran tragedia en el sentido del miedo y el riesgo que tiene, sin embargo afortunadamente todavía no ha empezado el proceso y esperemos que logre detenerlo, pero también es una gran ventaja para el resto de la población y todos los que lo siguen, porque nos permite aprender acerca de este tipo de patologías. Entonces bueno, esperemos que logre prevenir esta enfermedad, que sea menos leve, que sea más tardía, etcétera, y básicamente la información que quería compartirles el día de hoy. Antes de irnos, quisiera por supuesto agradecer a algunas de las personas que han dado una donación de uno o dos dólares mensuales para apoyar al canal, y este video se lo dedico a Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales, David Sosa Mesa, Mike Ángelo, Delia González, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Hermelie Yared, Rosaura Murillo Gómez, Mario Eugenia Sobrino, José Luis Tobar, Héctor Lépez Sainz, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Lys53, Luis Ernesto Peraza y Leonor Pávez Cabezas. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan para poder compartir este tipo de información, como en todos los videos, en la descripción del video van a encontrar enlaces a más información acerca de, por supuesto, la noticia de Chris Hemsworth, y también, por supuesto, a información acerca de los genes que nos hacen propensos al Alzheimer. Muchísimas gracias por ver este video hasta este punto, y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram, de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsysMex, está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.